Lenovo decide lanzar al mercado equipos con buenas características a un super precio. Mi nombre es Boyo González, esto es Reviews MX y te presento la review completa de Lenovo Z6 Lite. ¡Comenzamos! Y amigos, el día de hoy les traigo ya por fin la review completa de este equipo Lenovo Z6 Youth Edition o Lenovo Z6 Lite. Te puedo decir que fue uno de esos dispositivos que disfruto muchísimo al utilizarlo, que realmente me dejó un muy buen sabor de boca y que te puedo decir que si estás pensando en comprar este equipo, pues definitivamente al final del video te digo si vale la pena o no comprarlo. Una cosa importante comentarte acerca de este equipo es que se encuentran alrededor de $3,500 pesos ya con envío incluido, lo que hace que este equipo se convierta en uno de los más económicos dispositivos de gama media que incluyen el Snapdragon 710. Pues bien amigos, no hablemos más y vámonos a la ficha técnica de este producto. Y bien amigos, pudimos ver la ficha técnica de este Lenovo Z6 Lite. Sin duda alguna tiene muy buenas características y lo que más sorprende es lo que ya comentaba, el precio. Realmente para $177, $178 dólares que cuesta este equipo creo que está bastante bien. Son $3,500 pesos mexicanos ya con envío incluido, lo que hace que se convierta en una de las opciones más económicas pero con mejor equipamiento, por lo menos en lo que es la gama media. Bien, vamos a probar lo que siempre probamos en estos equipos que es lector de huella y lector facial. En cuanto a lo que es el lector de huella funciona bastante bien. Bien, tocamos, desbloquea, una vez más apagamos, tocamos, aquí está, retiro y desbloquea. Si bien no es muy rápido, a final de cuentas en el día a día funciona correctamente. Creo que te acostumbras un poquito a que no sea tan rápido el lector. Me ha pasado anteriormente con Lenovo este tipo de cosas que el lector de huella realmente no es muy rápido. Además de eso contamos con lector facial que lo hace de buena manera. Aquí podemos ver que ya me observó y desbloquea. De la misma manera no es tan rápido. Sin embargo, como te digo, en el día a día lo hacen y lo hacen bien. Y bien, amigos, en este equipo Lenovo la verdad que lo ha hecho muy bien. Sobre todo en el aspecto de batería. Contamos con 4050 mAh que nos dan una autonomía de alrededor de unas 32 horas de uso continuo. Obviamente contando horas de sueño, siempre comento eso. Y bueno, es uno de esos dispositivos que puedes empezar a utilizar a las 7 de la mañana. Y sin problema alguno podrás ponerlo a cargar hasta el día siguiente, por ahí de las 12 o 1 de la tarde. La verdad que bastante bien en ese aspecto. En cuanto a lo que es la carga total del equipo, pues se dice que contamos con carga rápida. Aunque los 4050 mAh los logré cargar en casi 3 horas. Fueron 2 horas con 50 minutos. La verdad que se me hizo pues muy largo el tiempo que duró para cargar. Fueron dos ocasiones en las que dije, bueno, tal vez algo pasó por aquí. Y aproximadamente el mismo tiempo me dio. Entonces sí, yo creo que el cargador que incluye pues no es muy rápido. Por lo tanto, sí tarda bastante tiempo. Sin embargo, bueno, cuando nos da una autonomía de 32, 34 horas de uso, pues realmente creo que está bastante bien. En este dispositivo fueron alrededor de unas 7 horas con 15 minutos de pantalla en un uso normal, tal cual. Uno que otro videojuego, videos y mi uso de redes sociales del día común y corriente. Pues bien amigos, en cuanto a lo que es batería, Lenovo Z6 Lite se comporta de muy buena manera. Y bien amigos, ¿qué tal me fue con el apartado de la pantalla en este Lenovo Z6 Youth Edition? Te puedo decir que la pantalla es muy buena. Tenemos resolución 1080p. Además de esto, obviamente es una pantalla IPS, la cual nos da, siento yo, buena calidad. Sin embargo, a mí en lo personal me hubiese gustado que fuera un poco más alto el brillo alto, ya que en exteriores sí le batalla a uno un poquito para poder ver bien la pantalla. En ese aspecto creo que sí le falta un poco más. Y además de eso, en cuanto a lo que es la saturación de la pantalla, sí también la siento un poquito pálida de repente en algunos aspectos. En cuanto a lo que es la reproducción de video, tenemos 1080p, 60 frames HDR. Por lo tanto, los videos muy nítidos, muy bonitos, bien logrados. Al final de cuentas, si eliges un video, el cual está enfocado para mostrarte al 100%, como ese que estamos viendo, lo que es una pantalla, sí se disfruta muchísimo. El material multimedia, tanto en YouTube como en Netflix y todo este tipo de aplicaciones, se disfruta muchísimo. Y por si fuera poco, bueno, este equipo incluye un audio que está bastante bueno. No tiene sonido estéreo, pero sí se escucha bastante alto. Me gustó mucho esto. En experiencia con videojuegos es bastante bueno el sonido. En experiencia de videos en YouTube de la misma manera. Por lo tanto, logra una experiencia bastante completa, dándonos una buena experiencia tanto visual como auditiva. Y bien, amigos, un apartado importante en este dispositivo, obviamente, es qué tal me fue en videojuegos. Contamos con Snapdragon 710, creo que es una de las virtudes con las cuales cuenta este dispositivo. Viene bastante bien cargado para el precio en el cual nos lo presenta Lenovo. Y por lo tanto, bueno, podrás disfrutar de los videojuegos que más te gustan. En mi caso, pude descargar sin problema alguno Fortnite. Se comportó de buena manera, aunque aquí sí te debo decir que lo tuve que correr a gráficos bajos con frames también bajos para que fuera bien. Sí lo puedes poner en gráficos medios, pero de esta manera la guía una cosa impresionante, ¿no? No fue posible jugarlo a ese nivel. Por lo tanto, lo puse en bajo, así, a su máximo. De esa manera, pues sí se puede jugar, aunque para mi gusto la experiencia no es tan disfrutable. En el videojuego que a mí me gusta, que es Spook Mobile, ahí otro gallo nos cantó. Podemos poner el dispositivo en una buena resolución con una experiencia bastante buena. Sobre todo lo que te decía, el audio es bastante alto, por lo tanto, permite disfrutar la experiencia de juego. En este caso, en Spook, no noté ningún tipo de lag. Sí calienta después de un cierto tiempo, pero te estoy hablando que tal vez después de la segunda partida, habiendo jugado, no sé, una hora y media con el equipo, a pesar de tener tapa en plástico, pues sí llega a calentar un poco. Por lo tanto, bueno, no es el equipo más optimizado que me ha tocado probar con este procesador. Y amigos, un apartado muy, muy destacable de este equipo es la cámara fotográfica. Y ojo, estoy comentando la cámara fotográfica, porque en cuanto a lo que es la cámara de video, creo que sí nos quedó a deber. En un momento más te platico acerca de eso. En cuanto a lo que es la cámara fotográfica, contamos con una combinación 16 más 8 más 5 megapíxeles, que logra resultados impresionantes. Ustedes pudieron ver tal cual las fotografías que he tomado. Aquí las están viendo ustedes. La verdad que está muy al nivel de Redmi Note 7, inclusive a un nivel de Xiaomi Mi 9 SE, sin problema alguno. Creo que logra muy buenos enfoques y desenfoques. Las fotografías muy cercanas logran mucho detalle y me gustó muchísimo. En cuanto a lo que es la fotografía frontal, tenemos una cámara de 16 megapíxeles que hace buen trabajo, que en condiciones de buena luz logra fotografías nítidas, muy bonitas. Obviamente cuando ya nos enfrentamos a condiciones de baja luz, pues sí mete algo de granillo de color. Pero te puedo decir que la cámara en condiciones de buena luz logra fotografías muy de revista, muy bien logradas. Y bien amigos, como les comentaba anteriormente, viene el apartado de cámara de video. Y aquí sí, desgraciadamente, no nos incluye en estabilización, ni en la cámara frontal, ni en la cámara trasera. Entonces, pues tenemos una buena imagen, bastante nítida, ya que la cámara trasera logra captar video en 4K. Sin embargo, al no tener estabilización de video, pues quedan más saltados que si fueras en la parte de atrás del microbus, ¿no? La verdad que muy, muy mal en ese aspecto. Espero que Lenovo se ponga las pilas y lance alguna actualización en la cual le manden, pues, estabilización de video a este dispositivo. Bien, vámonos a ver videos con este equipo. Y bien amigos, estoy grabando con la cámara trasera de Lenovo ZC Youth Edition. En este caso es a 1080p, tenemos también la capacidad de grabar a 4K, aunque no tiene estabilidad de video. Ahí se encuentra el Isma, estamos terminando de grabar las tomas de la review de este equipo. Desgraciadamente, tiene buena calidad de imagen, más no tiene estabilidad. Por lo tanto, los videos se ven bastante brincados y no creo que sea una cámara, pues, muy buena en ese aspecto. Bien, vamos a probar la cámara frontal. Bien amigos, estamos grabando con la cámara frontal de Lenovo ZC Youth Edition. En este caso es solamente a 1080p, es la máxima resolución que tiene. Y como pueden ver, me parece que nos queda de ver un poco también. Creo que se ven un poco saturados o de más saturados los colores. Creo que nos respeta muy bien en ese aspecto. Y obviamente, bueno, pues, lo que es la estabilidad del video de la misma manera que la cámara trasera. No podíamos pedir estabilidad de la cámara frontal cuando la cámara trasera, pues, ni siquiera la tiene, ¿no? La verdad que ahí, más o menos, algún detalle debería tener este Lenovo ZC Youth Edition. Pues bien, vámonos de regreso al estudio. Y bien amigos, un apartado muy importante. Obviamente, al momento de pedir un equipo a China, es qué tal nos va en cuanto a lo que es conectividad. Y en este caso, sí debo de ser muy claro. Este equipo no tiene banda B4. Por lo tanto, no es compatible en la gran mayoría de ciudades o estados de la República Mexicana y de los países de Latinoamérica. Por lo tanto, tengan mucho cuidado. El equipo sí trae buenas características. Sí está muy buen precio, pero no tiene banda B4. Los amigos de Guadalajara, de Tepic, de Veracruz y Monterrey, pues, muy a gusto porque contamos con 4.5G, ya sea con Telcel o con AT&T, por banda B5 y banda B7. En cuanto a lo que es la banda B7 en Tepic con Telcel, me fue bastante bien, bastante rápido el internet, sin problema alguno. Y logrando, pues, una transferencia de datos bastante buena. Además de esto, cuenta con Bluetooth 5.0, el cual pude emparejar con mis dispositivos sin mayor problema. Sin problemas de que se desconectara o cosas así extrañas. Para nada, todo muy bien. El sonido que viene por parte de Jack de 3.5 es bastante bueno. Así como el sonido que nos da cuando conectamos con auriculares Bluetooth. En ambos casos, lo logra de muy buena manera. En cuanto a lo que es el Wi-Fi, buen rango de distancia. Y en ese aspecto, también bastante bien. En cuanto a lo que es la recepción del equipo, noté que en interiores y exteriores fue bastante buena. Sin embargo, en lugares como plazas así, tipo Forum y este tipo de plazas así grandes. Entonces, de repente, en algunos lugares como que le batallaba por tener señal. Sin embargo, en condiciones así de exteriores y todo esto, pues, va perfectamente. En cuanto a lo que es el apartado de conectividad, bueno, aunque a considerar por el hecho de no tener banda B4. No lo olviden, no tiene banda B4. Y bien, amigos, ¿qué les puedo decir ya a manera de resumen de este Lenovo Z6 Youth Edition? Te puedo decir sin duda alguna que es un dispositivo bastante disfrutable. Tiene dimensiones muy agradables. Y en cuanto a lo que es el peso y todo lo demás, está genial. Es un dispositivo bastante liviano que tiene una tapa en plástico. Que quizás en ese aspecto sí le puedo reprochar un poco. Porque este tipo de tapas se rayan con solo verlas, ¿no? Aquí podemos verlo. Voy a ver si lo puedo enfocar por acá. Que a pesar de que tuve mucho cuidado y en todo momento traje la funda en silicón. Pues sí le quedaron por ahí algunos rayoncillos. Por ahí tiene algunos rayones. Se ven mis huellas por ahí, pero ahí se ven unos rayones. Aquí se puede ver. Y definitivamente será un equipo que no podrán dar sin funda en silicón. Aún así trayéndola, pues se raya. Entonces mucho peor si no la trae. En cuanto a lo que es la experiencia de usuario, bastante buena. Como te digo, un dispositivo muy liviano. Bastante llevadero. Una pantalla muy disfrutable. No cansa para nada la pantalla. Porque de repente sí toca pantallas muy azules. Que logran hacer que la vista se canse demasiado. Sin embargo, en este tipo de equipos no. Se comportó muy bien. Y bastante bueno. Como te digo, a lo mejor un poco más de brillo al momento de estar en exteriores. Y un poquito más de saturación en los colores. Sin embargo, ahí ya es un poquito más de percepción mía. Lo que a mí me gusta, tal cual. Habrá quien diga, oye, a mí me parece bastante bueno. Y bueno, será respetable esa manera de pensar. En cuanto a lo que es el procesador. Creo que se comporta también de buena manera. Sin embargo, como te lo dije, no creo que sea el equipo más optimizado con Snapdragon 710 que me haya tocado probar. Por ahí tiene algunos detallitos. Y supongo que es por la ROM. Recordemos que este equipo trae una ROM instalada. La cual hace que traiga multidiomas y todo esto. Una ROM muy stock. Que pareciera Android One o Android puro. Sin embargo, sabemos que este tipo de equipos suelen traer su I. Que es la capa de personalización que usa Lenovo. En este equipo, pues no. Viene muy stock. Aquí lo pueden ver ustedes tal cual. Ya lo pudimos revisar. Y viene de esta manera. Entonces, por ahí de alguno que otro detallito. Creo que sí le falta optimización. Alguna actualización que llegue por ahí. Para poderlo dejar a punto. En cuanto a lo que es el sonido. Bastante destacable. Se escucha bastante fuerte. Muy bien y bien logrado. En cuanto a lo que es el detalle de tener jack de 3.5. Ampliación de almacenamiento. Creo que aportan bastante el equipo. Y logran que sea más versátil. En cuanto a lo que es la cámara fotográfica. Como te digo, la cámara es muy buena. Logra resultados increíbles. Tanto frontal como trasera. Sin embargo, la cámara de video. Como ya te lo había comentado. Pues ahí sí nos deja de ver mucho. Por el hecho de no tener estabilización. De la misma manera. Espero que con alguna actualización. Pues lo pongan a punto. Pues bien amigos. Recordarles que estoy en Facebook. Estoy en Instagram. Suscríbete a este canal. Si no lo has hecho. Recuerda que entre más seamos. En esta comunidad. Pues más fácilmente. Es para mí. Traer equipos como este. Y mostrarte. Que tal funcionan. En tu país. Una cosa importante. Comentarte. Es que sin duda alguna. Lenovo Z6 Youth Edition. Se convierte en una de las mejores opciones. Que hay en el mercado de la gama media. Por el precio. Aquí estamos hablando de un precio bastante contenido. Que realmente nos otorga. O nos entrega. Pues un equipo de mucha calidad. Sin embargo. Hay un detalle muy importante a considerar. Recuérdalo. No tiene banda B4. Y por lo tanto. No es 100% compatible. Sin embargo. Si tiene banda B2. Por lo tanto. Con Movistar. Para todos aquellos amigos de Movistar. Que casi siempre. Se ven relegados. Por allá al final. Que nadie piensa en ellos. Y no ponen la banda B2. En este caso. Si tiene banda B2. Por lo tanto. Con Movistar. Pues si será 4G dispositivo. En general. Mi experiencia bastante buena. Con este equipo. Muy disfrutable. Mucha gente me pregunta. Oye. Y si lo comparas con Redmi Note 7. Que pasa. Es mejor o no. Redmi Note 7. Trae una cámara. Muy similar. Si no es que. Tal cual. Y. Además de eso. Cuenta con estabilización de video. Por lo tanto. Creo que en ese aspecto. Redmi Note 7. Si. Está mejor que este Lenovo. Tiene sus cosas buenas. Cada uno de ellos. Como te digo. Bueno. Pues de repente. Es comparable con uno. Con otro. Yo lo pondría a lo mejor. En rendimiento. Muy parecido a mi 9 SE. En cuanto a cámaras. Muy parecido a Redmi Note 7. Y bueno. En general. Ya está lo que tú busques. Definitivamente. La versión que tengo yo. De 4 GB de memoria RAM. 64 de almacenamiento ampliable. En 3,500 pesos. Pues ahí sí. Ya está un excelente precio. Y realmente. Creo que vale mucho la pena. Como te digo. Bueno. Considera nada más. El hecho de que no tiene banda B4. Pues bien amigos. Poco más que decir. Acerca de este Lenovo Z6 Ud Edition. O Lenovo Z6 Lite. Para todos aquellos que. Que dicen. Oye. ¿Cuál es? Es el mismo dispositivo. Simplemente cambia el nombre. Dependiendo al mercado. El cual está enfocado. Una cosa importante a comentarles. Es que ya. Ya se ha arreglado. El asunto. De mi equipo. O por Reno. Z1 por 10. Barcelona Edition. Por ahí ya. Por fin. Pues DHL. Me manda la carta. En la cual me dice. Mil disculpas. Pídale a su proveedor. Que por favor. Pues se ponga en contacto. Con nosotros. Para poder regresarle el dinero. Y todo esto. Lo que quiere decir. Que efectivamente. Nuestras sospechas. Pues eran. Pues eran ciertas. Parece ser que personal de DHL. Es quien. Substrajo. El dispositivo. Que venía directo. Para nosotros. Así que. Pues una pena. La verdad. Espero que se pongan las pilas. Por ahí. El personal de DHL. Para evitar todo este tipo de cosas. Todo el mundo. Tenemos la. La idea. De que DHL. Es muy segura. Y muy confiable. Sin embargo. Cuando comienzan a pasar. Este tipo de cosas. Pues si te hacen pensar. Y realmente. Te dices. Bueno. Pues si no puedo confiar en DHL. Entonces. En quien puedo confiar. Realmente. Cual paquetería. Está exenta. De este tipo de cosas. Y yo creo que ninguna. Porque ya por ahí. Tuvimos un problema. Con esta feta. Si lo recuerdan. Hace algún tiempo. Pues bien amigos. Nada más que decir. El día de hoy. Mi nombre. Voyo González. Esto es Reviews MX. Hasta pronto. Amigos. Amigos. Antes de que se vayan. Comentarles que el día de mañana. Tengo la review completa. De esta hermosura. Que tengo aquí en más. Que realmente. Este tipo de diseño. Estuvo súper bien logrado. Mi A3. Creo que tiene un diseño muy bonito. Creo que. Definitivamente. Xiaomi logra. Algo espectacular. En este diseño. Sin embargo. Bueno. Ya hablaremos. De que tal nos fue. Con el rendimiento del equipo. No les adelanto nada. Pero. Mejor así lo dejamos. Mañana lo vemos. En la review completa. De este dispositivo. Bueno. Me voy. Hasta pronto. Saludos a Master Droid. Y a Marcial Fake. También.